Baila, 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 la cumbiambera. A ver, baila. Baila, 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 la cumbiambera. Baila, Matías. O camina con las botas. A ver, camina. No, no le pongas. Eso. No te caigas. Salúdala a tu papá. Hola, papi. Te extraño un montón. La muestra de la cartera que hicimos. Que piensa que uno no pasa haciendo nada. A ver, anda a vender periódicos. Di periódico, periódico. Periódico, periódico, periódico. Di hola, papá. Hola, papá. Te amo, dile. Hoy no hay periódico. Te amo, dile. Adiós, dile, Mati, adiós. La cartera. ¿La cartera? La cartera, papá. Sí, mi amor. Dile adiós, Ariadna, a tu papá. Chao, papá. Que te vaya bien en el trabajo. Te amo. Te amo. Dios, no, porque estoy brava. Es yo, sí. Yo, yo, si.